Bueno amigos, hoy la verdad es que me levanté y dije ¿Por qué no llevo a cabo una idea que tengo ya desde hace bastante tiempo? Que es reabrir o de alguna u otra manera comenzar con un videoblog Aprovecho la oportunidad del Sudamericano Sub-20 en un torneo de fútbol que nos apasiona muchísimo Para abrir este videoblog, para conversar con ustedes Y de alguna u otra manera, pues descargar todas mis inquietudes Y todo lo que nosotros vemos en el mundo del fútbol Entrando específicamente en materia, bueno antes, por supuesto dependiendo del éxito Y a medida que vayamos avanzando con este videoblog La idea es hacerlo un poco más avanzado, con mejores gráficos, con más edición, con más trabajo Para que ustedes puedan disfrutar del mundo del fútbol Y no tengan que verme, en verdad, mi cara viéndolo y hablando con ustedes Me parece un tanto narciso, ¿no? Pero entrando en materia, sí ya de una vez La Vinotinto Sub-20 comenzó su hondadura por el Sudamericano de Chile En Rancagua, frente a la Selección de Colombia Un partido que, pues, cuando juega el mío, cuando juega nuestro equipo No importa cómo jugamos, lo que queremos es sacar los tres puntos Y verdaderamente no fue la actuación más brillante de la Selección Nacional de Fútbol Sub-20 Dirigida por Rafael Dudamel, pero ganamos Ganamos con un tiro libre espectacular de Samuel Sosa El mismo jugador que nos dio esa alegría frente a Uruguay en el pasado Mundial Con un tiro libre muy parecido El mismo palo del portero Tal vez este incluso más esquinado, el ángulo más esquinado este no podía ser Samuel Sosa que nos recuerda, sin lugar a dudas, a la pegada mágica de Juan Fernando Arango Esa zurda que tantas alegrías nos dio Y que esperemos que también esta nueva zurda, la zurda de Samuel Sosa Nos dé tantas alegrías Así como nos dio el ex del Mallorca, el ex del Borussia Monchek-Blackback Vamos a ir línea por línea, hombre a hombre rápidamente Tratando de ver cómo fue el juego Rafael Dudamel Con Olses, el portero, que no nos da tanta seguridad Ya vimos lo que sucedió en la semifinal frente a la Guaira No hay que juzgarlo por ello Pero en ciertas jugadas puntuales Sobre todo midiendo los centros El posicionamiento que tiene que tener el portero dentro del área pequeña Cuando las pelotas vienen desde los costados Lo vi un poco lento y lo vi un poco mal posicionado La pareja de centrales, Anzola y Christian Macún La verdad es que muy bien, nuevamente tenemos una pareja de centrales equilibrada Así como fue con Mejía, con Velázquez, con Ferrares en el sudamericano pasado Como fue en el Mundial de Egipto o en aquella selección de Salomón Rondón Con Sema Velázquez y con Carlitos Salazar Es positivo tener una pareja sólida de centrales Al menos desde el punto de vista defensivo y el posicionamiento del equipo Lo de Macún, una barbaridad El tipo sabe salir de atrás, tiene un físico imponente Ejerce su condición de líder Tal vez creo que su única debilidad puede ser pecar a veces de agresivo Y le pueden sacar una que otra tarjeta roja que todavía tiene que mejorar Pero realmente tiene un físico imponente y marca la diferencia En este tipo de categoría Y seguramente lo hará en el fútbol mundial Si sigue teniendo el crecimiento que viene teniendo Christian Macún El jugador de la Juventus Esta selección depende de tres jugadores De Macún, de Sosa y de Hurtado Cada uno en su línea le da a la selección Lo que sus características le dejan Sosa, técnica, exquisita Una calidad impresionante cuando agarra la pelota Una pegada de las mejores que hemos visto en Venezuela en los últimos tiempos O bien si no la mejor desde la pegada de Romulo Otero Este eso sí, desde la zurda En el primer tiempo vimos como Venezuela ya trabaja y sigue trabajando bien la pelota parada Una pelota que hablaban me parece que eran Palmezano, Cáceres y Sosa Se van Sosa y Palmezano queda Cáceres detrás de la pelota para pegarle Y en vez de pegarle Sosa se va por detrás de todo Se cuela, parece en el otro ángulo Le pega su mano a la pelota pero fue un primer aviso Después un tiro de esquina que no entró de milagro Iba a ser el gol del torneo, un gol olímpico de Sosa También otra pelota colgada que puso Christian Cáceres Uno que otro corren en el segundo tiempo ya estando con 10 jugadores Por lo cual hay cosas para beneficiarse y cosas a destacar Como los equipos jugan el orden atrás Que los equipos mantengan sus líneas juntas Tratar de jugar un juego inteligente Y con tus características tratar de desestabilizar el juego del rival Colombia apostó a la tenencia Colombia apostó a la calidad técnica que tiene Tienen jugadores con una mayor calidad técnica que nosotros Nosotros seguimos viendo Y es una de las cosas negativas Cómo nuestros jugadores siguen viéndose Técnicamente por debajo de las demás selecciones O al menos selecciones como la colombiana Y es algo a seguir trabajando Y algo a seguir mejorando No sé si es por la falta de trabajo en las categorías inferiores Si es por la selección de este tipo de jugadores En donde preferimos jugadores físicos Jugadores de un determinado fenotipo Pero es algo que es evidente Cuando se ve controlando la pelota el jugador venezolano O cuando se ve controlando la pelota el jugador colombiano La diferencia que hay entre estos Después Lo dultado Una barbaridad El tipo Comparándolo con la Copa del Mundo Podemos decir que es el Lukaku venezolano Tren de potencia Un panzer Alemán Que va hacia adelante No mira para atrás No mira para los lados Se lleva a rivales Tiene habilidad Eso sí me parece que le falta un poco de definición Pero es un tanque Y un jugador que nos va a dar muchas alegrías Al menos en este sudamericano Está en lo propuesto Decíamos de la debilidad que tenía esta selección Lo decíamos a través de nuestro Twitter Sobre todo en la parte de arriba En la parte ofensiva Lo vemos que con Hurtado No hay problema Nos hubiera gustado verlo acompañado de Alejandro Marquez Del jugador del FC Barcelona Por problemas con el cuerpo técnico Con Rafael Dudamel Y sobre todo Por el orgullo del propio técnico nacional No puede ir Marquez Eso es un tema aparte Pero por supuesto que nos hubiera gustado ver Al jugador Que hace vidas en el FC Barcelona Junto con este equipo Junto a Sosa Junto a Hurtado Frente a Palmesano El frente ataque El pequeño jugador de Zule Nos dejó Alguna Perficacia Alguna jugada interesante Dentro de lo que puede ser el repertorio De este jugador Pero tiene que mejorar Y nos tiene que mostrar Más fútbol Cierro Para no alargarme más En este primer Video En esta reinauguración De mi canal de YouTube Y que les repito Les prometo Que mejorará Les prometo Que a lo mejor Si ponemos allá atrás Un poco unos libros Una instantería Si sigue avanzando A lo mejor podemos hacer una promesa Me pongo la camisa vino tinto Cuando vayamos a analizar A la selección Y ahí el punto negativo Hay gente que dirá Que no tiene nada que ver Que juegan los jugadores Hablo de la gente Que le habrá gustado Pero La camiseta nueva De la selección nacional Nos reduce la imagen Nos la empeora Comenzamos el partido Perdiendo 0-1 En mi opinión No es lo mismo Enfrentar A un equipo Que viste De punto en blanco Con la marca alemana Con la marca norteamericana Que jugar con la pijama Que jugamos ayer Pero bueno Es mi opinión La imagen es importante Y yo prefería la de antes Pero bueno Adentro del campo Las cosas se resuelven Y esperemos que nuestros muchachos Nos den alegría Y que podamos igualar Al menos No estoy pidiendo Es campeonato del mundo Pero sí Alcanzar la meta Que es asistir Al mundial de Polonia En mayo De este mismo año Acá Para los que estén en España En la península ibérica El Canal real Madrid Televisión Va a estar pasando Íntegramente El sudamericano Sudamericano sub-20 Que ustedes saben Han jugado Los mejores jugadores De Sudamérica Hablamos de Maradona De Riquelme De Messi De Aymar De Neymar De Ronaldinho De Roberto Carlos Salomón Rondón Para ustedes contar Los grandes jugadores Que han pasado Por este sudamericano sub-20 Que se va a estar Disputando Durante este mes de enero Y parte del mes de febrero En Rancagua Espero que hayan disfrutado De este primer capítulo Un poco el análisis De lo que fue el partido De ayer De la selección venezolana De fútbol sub-20 Frente a su similar De Colombia Estaremos actualizando El canal Como les digo Prometemos Que con una mejor Coreografía Un mejor plató Hasta luego Y nos vemos En una próxima edición ¡Gracias!